He llegado hasta tu casa Yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no estás Que ya nunca volverás Si me han dicho que te he sido Ponte a ríete ahí en mi alma Y el silencio ahí en tu puerta Yo no sé cómo se va a celebrar Un cantado de flor en el pueblo de los ojos Nada queda en tu casa Solo te van a mirar Que te he tenido en su sangre Y el rosal Y el grupo existe Y el segundo crece al cuarto a ti Todo es un amor Nada queda en mi tristeza Y no nadie quiere decir Si dices, amor, ¿dónde estás? Parece que hoy el cuerpo ha mantenido A buscar un probado Yo me alejo De tu casa Y me voy Yo ni sé dónde Sin querer te digo adiós Y hasta el lejo de tu voz De la nada me responde En la cruz De tu candado Por tu pena Yo he rezado Y he robado En tu volacón Una lágrima en su flor De mi pobre corazón Y no hay nada que en tu casa Nada queda en tu casa Solo te van a mirar Y el rosal Y tampoco existe Y ese duro que le sigo Cuando tú Alrientó Todo es un amor El oro Nada queda en mi tristeza Y el cielo Nadie quiere decir Si dices, amor, ¿dónde estás? Parece que me he vuelto arrepentido A buscar tu amor Amor